Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, de hecho vimos, Closvaldo, hace unos días, al general de división, Christopher Figuera, ex jefe del CESPA, ex director del SEBIM. Decir justamente, bueno, supuestamente hablar sobre unas supuestas bases militares rusas que hay en Venezuela, en el estado Carabobo, en una brigada blindada, y la otra era en Manzanares. Ambos conozco, bueno, soy de Caracas, de hecho tengo amigos en Manzanares, por cierto, ahora antes de diciembre los visitamos, con el mes de octubre estuve por allá, no vi absolutamente nada ruso. Realmente es una ridiculez del señor Christopher Figuera. Y en el caso de, por supuesto, hay blindados rusos, de fabricación rusa, así como también hay blindados de fabricación china, en el estado Carabobo. O sea, hay un convenio en el cual la operatividad de estos vehículos parte también de estas compañías que ensamblan, que diseñan, que fabrican estos tanques, el acompañamiento antes de la venta y el postventa, porque la postventa de estos equipos de guerra pues hace que en el contrato, pues Rusia tenga una participación activa y constante. O sea, no es nada extraño ver a un grupo de técnicos, de ingenieros, de militares rusos pasando, digamos, revistas de los equipos que adquirió, o que ha adquirido Venezuela en estos últimos años. Es normal, o sea, que Estados Unidos no lo haga. Bueno, ya Estados Unidos rompió el contrato con Venezuela, por eso no le pasan revistas a los aviones F-16 que tenemos en Maracay. Si hubiese, digamos, una dotación de equipos, entonces constantemente, bueno, Bell Helicóptero mandar a sus técnicos a Venezuela para pasar de revista a los Bell 412 o a los Bell Ranger, Bell 407 que tiene Venezuela. No estuviéramos sorteándonos en el mercado negro casi internacional de comprando piezas de estos aviones o helicópteros militares. Alguien puede decir que la hora de los aviones F-16 venezolanos son incalculables. Uno, porque no se sabe cuánto puede costar un repuesto. Dos, porque incluso a veces hasta se requiere hasta fabricación endógena de piezas. Por cierto, que es increíble, no puedo revelar, no me compete a mí, pero es increíble la cantidad de aviones F-16 que están operativos. Es increíble. O sea, Venezuela tiene una cantidad de aviones, no se puede revelar, pero créanme que de los 24 aviones F-16 es increíble. De verdad, yo no sé cómo están operativos todos esos aviones, no lo sé. La Fuerza Armada creo que ha venido haciendo su trabajo. Bueno, al igual como recuperaron los tanques ingleses. Si el Reino Unido tuviese relaciones con Venezuela, pues estuvieran cumpliendo los contratos y suministrando piezas de los Scorpion 90. Ahora bien, esto forma parte de la retórica mediática. Entonces, esto es como para posicionar, para colocar dentro de la mediática esos expedientes de que, bueno, sí, en Rusia hay una base. Entonces, en Colombia hay bases militares, bases constituidas, bases militares norteamericanas, como también la presencia de muchos soldados norteamericanos en otros espacios de la vía militar colombiana, al igual que Israel. Bien, o con un falso positivo, que es una supuesta explosión por parte del ELN en norte de Santander. Por cierto, la explosión se escuchó muy cerca en Ureña, en el estado Táchira, donde en esa brigada militar había una presencia importante de efectivos norteamericanos. Los 10 efectivos norteamericanos hacían bien esa base y supuestamente el explosivo era para atentar contra ellos por parte del ELN, etcétera, etcétera. Al final no pasó, no hubo ni siquiera heridos, sino solamente daños materiales. No hay que decir que hay una presencia. O sea, es natural que si un ejército o una fuerza o una compañía de otro país te dote de equipamiento, es normal que le hagas seguimiento. Ahora bien, que hayan bases. Yo en Manzanares no las he visto. Yo invitaría a todos los caraqueños que se den vueltos por Manzanares y toda persona que vive en Manzanares me diga si ha visto por ahí batallones rusos movilizándose allí en Caracas y, por supuesto, en la brigada blindada de Carabobo. Es completamente falso. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.